Queremos darles una bienvenida oficial a la Plática con un Café de hoy, en el cual estamos compartiendo consejos sobre organizar y presentar sus ideas en propuestas de subvenciones. Soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales, junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las inversiones del colectivo de resultados basados en evidencia o CORE del condado de Santa Cruz. Nicole Young y yo seremos sus presentadoras este día. Y como usted está escuchando, los eventos de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Hoy Stella Lorman nos estará brindando la interpretación simultánea y Gisela Carrasco es quien está interpretando consecutivamente en este momento y quien estará traduciendo los comentarios y preguntas del chat. Le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos va a dar una sobrevista breve de CORE. Gracias, Nicole, y CORE otra vez significa la inversión es el colectivo de resultados basado en la evidencia. Lo consideramos un modelo de financiación y de impacto colectivo y lo usamos usando un modelo de impacto colectivo. Y en las próximas diapositivas van a ver que tenemos las declaraciones de misión y visión que se crearon por medio de un proceso colaborativo y centrado en la idea de equidad, que todos tengan la oportunidad para prosperar y experimentar la salud y el bienestar en cada etapa de la vida. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos que todas las personas a lo largo de la vida tengan la oportunidad de experimentar estas ocho condiciones de CORE interdependientes para la salud y bienestar y están conectados por líneas quebradas. La parte colectiva es cómo podemos conectar estos puntos por las prácticas o políticas manteniendo el CEN en la equidad en el centro de lo que hacemos y eventos como el día de hoy y otros talleres capacitaciones se ofrecen como parte de lo que llamamos. Nosotros llamamos el Instituto de CORE de innovación a es un modelo para aprendizaje para a crear nuevas habilidades, fortalecerlas juntos y trabajar hacia la visión y misión continuamente aprendiendo y mejorando. Entonces voy a terminar esto en cuanto a CORE y tenemos aquí una pequeña encuesta para ustedes para ver quién tenemos aquí en nuestro cuarto virtual. Queremos tener una idea de qué experiencia tiene usted en redactar subvenciones. Diría usted que no tiene ninguna. ¿Han hecho un poquito o mucho es parte de su trabajo que hace frecuentemente o extensamente, queriendo decir que es todo lo que usted hace todo el día, cada día? Le vamos a dar unos momentos para completarlo. Creo que todos los que han respondido les voy a dar unos cinco segundos más para asegurarlo. Y aquí bastantes de ustedes dicen bastante o algo de experiencia. Algunos son nuevos y algunos dicen mucho y nadie tiene experiencia extensa. Pero estoy segura que todos van a tener algo que contribuir o a perspectivas que ustedes quieren compartir que van a enriquecer esta conversación. Y le voy a dar la palabra otra vez a Nicole. Gracias, Nicole. Entonces tenemos mucho que cubrir hoy día y apenas vamos a tocar la superficie. Pero vamos a terminar con algunos recursos para los de ustedes que quieren profundizar. Y también estamos muy dispuestos a tener más pláticas con un café sobre otros aspectos de la redacción de subvenciones. Si hay algún tema en particular sobre el cual quiere aprender más o que no estamos cubriendo, por favor, díganos en el chat o mándenos un correo después para que podamos responder. Como mencioné antes, por favor, también usa el chat para compartir sus preguntas. Hemos apartado tiempo para escuchar sus preguntas y sus consejos. Y vamos a tratar de rápidamente hablar sobre cada uno de estas cosas. El tipo de subvenciones, a lo mejor algunos de ustedes tienen experiencias sobre un tipo u otro, como filantrofía de las fundaciones. Pero hay ciertas cosas que tienen en común todos, algunas cosas que pueden hacer para prepararse para las las subvenciones, una oportunidad en particular o no. Algunos consejos y consejos y secciones comunes que tienen la mayoría de las propuestas. Vamos a tener algunos consejos y esperamos que ustedes compartan también. Entonces, los tipos de grantos, las categorías principales son las de las agencias gubernamentales federales. Hay algunos más pequeños al de ese tipo, al nivel estatal y local, la filantrofía, fundaciones de diferentes tipos, muchas veces tienen oportunidades. A veces es un anuncio competitivo. A veces es por invitación y muchas corporaciones tienen una rama filantrópica donde están tratando de fomentar a buenas relaciones. Por ejemplo, Target tiene tiene subvenciones más pequeñas para ese tipo de propósitos. Y dentro de estas mismas categorías hay diferentes tipos, pueden ser patrocinios para eventos, pueden ser más para proyectos de investigación, para probar nuevas ideas. Hay mucha variedad, pero lo que pueden ver aquí en la imagen es una imagen de grants.gov. Lo voy a poner en el chat. Este es el portal principal para las subvenciones federales. Todos podríamos preguntar si esta idea de conveniencia es realmente correcta en cuanto a las subvenciones federales. Si les interesa este proceso federal, es un lugar donde puede empezar a investigar lo que hay disponible. Toda clase de cosas inusitadas de diferentes agencias. Si se le interesa lo federal, tienen que registrar a su agencia mucho, mucho antes. Podríamos hacer toda una sesión sobre esta fuente, pero lo puse aquí para que lo exploren. Si no lo han hecho, el primer consejo es realmente conocer al financiador. Y esto pareciera muy básico, pero es increíble. A veces, ¿qué tan seguido tenemos la tentación de saltear este paso? Pero aún si están reciclando una propuesta anterior que muchas veces se puede hacer para que no se desperdicie ese esfuerzo, es importante darse cuenta que los fundadores pueden cambiar o los financiadores pueden cambiar con el tiempo. A veces se enfocan en otra área geográfica u otra población o tema. Siempre es bueno repasar lo que usted comprende de ese financiador, que comprenda los términos que están usando para describir las prioridades. Pero quizá usen una palabra diferente o un término y comprender de dónde vienen ellos o de cuáles son sus intenciones para ver que si las cualificaciones de su organización concuerdan. Quizá fijarse en un plan estratégico reciente han reescrito su admisión o visión en su sitio web. Todo ese tipo de cosa pueden producir mucho beneficio cuando redacta su propuesta. Y muchas veces cuando estamos pensando de propuestas, pensamos de oportunidades específicas con una fecha límite, con requisitos de una solicitud para propuestas. Y muchas veces es lo que ocurre, pero uno no tiene que esperar esa solicitud para propuestas para empezar a preparar sus propuestas. Se pueden hacer muchas cosas a entremedio, pueden mantener sus materiales organizativos actualizados. Mantenidos a su plan estratégico, a la lista de los miembros de su mesa directiva. Cuando hablamos de los presupuestos, si, si tiene a la documentación de cómo se llegó a eso, a una lista de colaborador, colaboradores actuales o alguien con quien quisiera colaborar. Todo ese tipo de documentación lista en un folder en que todos pueden tener acceso es un buen inicio. También es útil como parte de sus conversaciones. Entonces, ¿cuál sería una cantidad baja, mediana y alta a solicitar? Porque a lo mejor tiene un evento, un taller, algo que no requiere muchísimo dinero. Estar listo con la idea y la justificación. Y lo mismo para cosas más ambiciosas. Quizá estén pensando algo sobre algo que sería un piloto o algo para probar una idea. Y alguien quizá estaría dispuesto a subvencionar eso o una expansión de un programa para hacer un programa o una iniciativa más elaborada. No tiene que ser a todo el plan de personal, el presupuesto, todo, pero tener un poquito más tiempo para cuando se acercan las fechas límites. ¿Han oído que ustedes que hemos hablado mucho de los modelos de lógica y teorías de cambio? Si no han asistido a los talleres anteriores sobre estos, los tenemos grabados como seminarios web. Son un buen, muy buen lugar para empezar con las cosas. Cómo identificar las brechas que están tratando de llenar? Cuáles son las métricas, los objetivos, puede ser algo no necesariamente limitado a cierta oportunidad, pero les ayuda a estar preparado. Y finalmente, cualquier recurso interno o externo. Y no siempre son los mismos. A veces es una persona que es muy, muy buena con formular los presupuestos. Si puede haber alguien que realmente es muy buena en recolectar las historias de sus clientes y a lo mejor quieren incluir esas historias. O a lo mejor tienen alguien que es muy bueno para la redacción, para que puedan leer y corregir todos los errores. Entonces, todo esto se pueden utilizar y es bueno identificar todos esos recursos de antemano. Entonces, vamos a hablar sobre de algunas secciones comunes de la narrativa de las subvenciones. Muchas veces hay algo que se llama una declaración de necesidad o del problema. Básicamente le pregunta qué es lo que están a lo que están tratando de responder con estos fondos? Y la respuesta es cómo van a responder, cuáles actividades van a hacer, cuáles son sus metas y objetivos en hacer este trabajo por el cual buscan fondos y cómo lo van a evaluar? Cuáles métricas le van a indicar que ustedes han progresado o que necesitan hacer ajustes? Muchas veces los financiadores quieren que tengan coaliciones o colaboraciones que es útil. Por supuesto, hay que saberles saber sus fortalezas como una organización y de los miembros de su personal y un presupuesto que refleja todo esto. Verdad? Pero antes de empezar con cada una de esas secciones, queríamos compartir otro a algo que muchas veces se pasa por alto a encima de todo lo que usted tiene que hacer, verdad? Diario. Algo muy importante hacer es leer la solicitud para propuesta varias veces, porque cada vez van a anotar cosas diferentes. La primera vez que está este leyendo para comprender los parámetros básicos, lo que están pidiendo, si esto encaja con nuestra organización o proyecto. Y a lo mejor puede empezar hasta un bosquejo para captar ideas o términos en boga o recursos si se mencionan recursos en una propuesta, no son extra. Haga clic en esos recursos porque le van a decir mucho sobre lo que el financiador quiere lograr, como ellos consideran los objetivos, los datos y pueden servirle como una hoja de consejo sobre lo que está pensando el financiador. Y a lo mejor esté leyendo. Leyendo una segunda o tercera vez para a leer más con más profundidad los requisitos o los criterios. Y a lo mejor a los interprete diferentemente después de que ha tenido la oportunidad de ver quién va a ser el personal cuando se empieza a formular el presupuesto. A lo mejor se da cuenta que algunos de estos requisitos son más o menos restrictivos de cuando primeramente lo leyó. Y por supuesto hay requisitos sobre el largo de las páginas, la cantidad de páginas y justo antes de la fecha límite hay que. Es un momento terrible de darse cuenta que debe de ser doble espacio y no espacio. y esto son cosas que pueden pasar a último momento. Entonces vamos a hablar más sobre estas secciones. a la declaración sobre las necesidades y el problema que se sabe en cuanto a los datos cualitativos y cuantitativos cuan más recientes mejor no siempre tiene que ser datos estadísticos datos que ustedes mismos han recolectado de sus clientes o de sus colegas y una oportunidad de demostrar cómo sabe usted sobre esto algunas perspectivas que ustedes tienen que otros no tienen destacar algunas de las historias para ilustrar estos puntos nosotros también creemos que es importante incluir las fortalezas junto con las necesidades y el problema para reforzar la idea de que aún en algunas situaciones muy difíciles hay algunas fortalezas y hay resiliencia que se puede reconocer y podemos hablar mucho más sobre cada uno de estos y probablemente de ustedes tienen buenas ideas también son algunas cosas de tener en mente a medida que están tratando de responder a lo que se está pidiendo en cuanto al problema o el tema la sección de respuesta explica como mencionamos ante cómo piensan responder al problema si tienen un modelo de lógica o teoría del cambio ese es un muy buen inicio pero se le va a pedir cuáles son sus metas y objetivos para estos fondos a un plan de trabajo a veces hay una petición para un plan de trabajo y línea de tiempo si es así sigan el formato de ellos porque a veces pueden ser muy específicos y pueden ser un poco diferente de cómo lo haría uno pero este no es el tiempo de luchar para su plan de usted de trabajo sino después de que tengan los fondos también donde se pueden identificar las métricas de evaluación y planeación es un esfuerzo más grande que requiere una evaluación formal a están a evaluando algo que ya están haciendo y todas estas cosas se tienen que alinear entre sí el plan de trabajo no esté fuera de alineamiento con el presupuesto el nivel de esfuerzo cuánta gente ha involucrado cuántos colegas cuántos subcontratos en algún momento todo eso se tiene que reunir para hacer una respuesta coherente y a veces es muy útil empezar con el plan de trabajo en lugar de hacer el bosquejo y la sección de necesidades y luego las colaboraciones porque el plan de trabajo es más fácil de ajustar que otras secciones y también le puede dar un señas de alerta en cuanto a brechas que pueden haber y puede ser algo de sencillo como si recibiéramos estos fondos el día de mañana que es lo primero que tenemos que hacer quizá tengamos que contratar personas pero le va a dar alguna idea cuáles son los pasos cuáles recursos se requieren cuáles cosas pueden a cuáles cosas tienen que ocurrir primero para que ocurran otras cosas pensar lo básico de lo que uno está pensando hacer y después muchos de las solicitudes para propuestas quieren que hablen sobre sus colaboradores a veces no parece justo a porque a veces ellos mismos no están colaborando pero están pidiendo cartas de apoyo o quizá un memorando de entendimiento o de acuerdo si puede dar ejemplos de cómo han colaborado en el pasado quizás sean miembros de una coalición y todo esto tiene que ver con la plática sobre a colegas y también es muy bueno hablar sobre colaboradores nuevos que quieren poner en su lugar además de los que ya están establecidos si se le pide proveer una carta de apoyo o memorándum de entendimiento o acuerdo esto puede ocurrir antes en lugar de después y no dejarlo al final es mucho más fácil ahora que podemos intercambiar a las firmas digitalmente porque anteriormente había que mandarlos por correo o ir en persona empiece temprano a lo mejor la persona que lo tiene que firmar esté de vacaciones o el que toma las decisiones no ustedes es disponible o a lo mejor hay que verificar algunos detalles todo esto toma tiempo llamadas telefónicas quizá algunas reuniones no esperen hasta el último momento hacer esta tarea que parece rutinaria y otra sección común es cómo hablar sobre las habilidades del personal como una organización y un equipo aparte de sus colaboradores entonces cuáles son los roles a lo mejor no sean evidentes por medio de sus títulos o biografías cuáles son las fortalezas que son únicas cuál es su historial de la organización al hacer algo diferente o algo que se puede volver algo semejante están tratando de inspirar la confianza en el fundador o el financiador a que ustedes tienen las habilidades para implementar el plan que están proponiendo esta es la tarea en esta sección y otro consejo es identificar las fortalezas de hacer las personas implementando el programa o el evaluador un miembro de la mesa directiva cuáles son las cosas principales que queremos que el el financiador se dé cuenta cuáles son nuestras fortalezas que es único en cuanto a nuestra organización y no sólo diga eso en las partes de personal dígalo por toda la propuesta entonces si de se distraen en cierta sección aún van a tener la oportunidad a de saber qué tan únicamente calificados están en su plan de trabajo puede explicar qué están desarrollando este plan basado en algo que ya han hecho exitosamente en el pasado y el personal tiene experiencia con esto y como le permita el espacio repítalo y finalmente siempre hay un propuesto con una a un presupuesto justificando las categorías este es uno que la gente alguna gente encuentra muy fácil de hacer y otros batallan ya veces son muy únicos a la propuesta si el financiador tiene un formato de presupuesto que ellos quieren que utilicen utilicen los si tratan de usar su formato de usted porque no les no les tan fácil si no está en el formato de ellos repasarlo hay muchas variaciones a veces son presupuestos de un solo año a veces de varios años a veces necesitan fondos de otra organización para equivaler a requieren documentación y a veces no entonces esté bien bien claro tocante a a medida que se complete cualquier formato de presupuesto y por supuesto el resto de la solicitud porque no debe de perder puntos sobre algo como esto y todas estas categorías es útil hacer de cuenta que usted es un revisador queremos tomar un momento para apreciar a las personas que los repasan están haciendo todo lo posible para ver varios a solicitudes en un período corto ojalá hayan recibido algún tipo de entrenamiento están tomando tiempo de su trabajo de su tiempo libre para hacer esto el trabajo es difícil porque muchos de los procesos de revisión están tratando de elegir entre excelentes varios excelentes propuestas y es muy difícil estar en ese rol ser los que tienen que decidir a veces por un punto o dos lo que se va subvencionar o no porque muchas veces las solicitudes exceden el dinero que hay disponible puede planear tiempo para las revisiones internas y eso puede ser alguien en su organización que hace eso o puede ser un amigo de su organización puede ser a un miembro de la mesa directiva un favor que ha intercambiado con alguien más y para hacerlo más fácil para los revisadores externos puede crear un formulario de comentario usted nos hubiera dado todos los puntos para esta sección falta algo así tuvo que pensar para tratar de entender una frase varias veces también es útil verlo varias veces igual como leer la solicitud varias veces pero la mejor forma de aprender esto es de hacerlo uno mismo toma tiempo no es fácil pero es una gran experiencia así puede ver muchas propuestas y aprender sobre las cosas lo que funciona muy claras explicaciones muy buenos diagramas una muy buena manera de describir su personal y así puede ver lo bueno y lo no tan bueno de cómo se redactan las subvenciones por las propuestas creo que hay un par de preguntas que estoy viendo en el chat mi michelle quiere saber tiene sentido obtener cartas de apoyo de manera proactiva después de haber trabajado con un socio para tener las disponibles en futuras subvenciones muchas veces muchas veces en primeras hay que estar actualizado y aunque tenga usted una carta así generalizada quiero usted debe de pedirle que digan pues yo realmente creo en esta organización esta organización es perfecta porque uno no sabe exactamente qué debe de decir la carta hasta que tenga la solicitud pero estar listo siempre es buena idea Nicole ves otras preguntas en el chat esa fue la única pregunta que vi en el chat alguien tiene una pregunta que no está en el chat puede levantar la mano michelle levantó la mano si usted mencionó la mejor manera de practicar es de ser un revisador cómo se hace eso cómo se puede uno volver un revisador muchas veces a veces hay organizaciones que hacen un pedido para revisores puede ofrecer sus servicios a gente que usted sabe que están recibiendo solicitudes si pertenece a una organización profesional en su campo muchas veces a les ayudan a las fundaciones o agencias a conseguir gente y a lo mejor esto es algo que podemos mencionar como al grupo el centro de recursos de para las organizaciones no lucrativas se lo podemos mencionar empezar una lista de gente que está dispuesto a hacer esto antes de los recursos antes de los recursos a lo mejor podemos preguntarle al grupo que si alguien tiene algún desafío en particular en el chat o en voz alta la cual es la cosa que lea ya le saca de quicio cuando cuando está redactando una subvención o ley la pura idea de redactar una subvención algo que encontró muy desafiante y si tiene una estrategia para manejar eso una manera de tratar con ello yo tengo yo soy yo soy gay que en cap de community action board tenemos un montón de solicitudes que volvemos a usar para nuevas solicitudes y tenemos cochas brillantes que hemos aprendido a decir sobre nuestro programa pero la mayoría de las solicitudes son preguntas pregunta 1 2 3 y nunca son las mismas bueno porque serían siempre tratamos de ver qué ponemos en qué pregunta cabe aquí cabe acá a veces tiene que ver con el tema pero por el número de caracteres algunas ideas que sea menos difícil esa experiencia es bastante difícil pero hay gente que no sé si ustedes hacen esto algo sencillo algo sencillo como un documento en word o una hoja de trabajo en excel o una base de datos con esos trocitos y así puede hacer la búsqueda más fácilmente con cierta terminología eso es algo que hacen alguna gente y como parte de la actualización que mencioné antes espero teórica periódicamente repasarlos sobre todo si recibieron comentarios no mencioné los comentarios siempre pida comentarios especialmente si no tuvieron éxito para comprender a lo mejor que fue a averiguar qué fue lo que faltó yo también puedo volviendo a uno de los consejos de tener otros otro par de ojos revisarlo porque yo he estado en esa misma situación que tengo tanto que decir tan poquito espacio en que puedo decirlo y a veces tener otra persona que lo vea después de que ha hecho lo mejor que pueda en poner esta parte aquí y esta parte allá en respuesta a esta pregunta es como dividiendo diferentes textos que ha escrito anteriormente y ponerlos en diferentes solicitudes y a veces en el proceso de eso y para mí mismo yo me digo ahora es más complicado de entender entonces tener otra persona que lo revise por le pide por favor le lea esto y los requisitos y luego lea mi borrador y me dice que si está de veras contestando la pregunta y a veces es lo mejor que uno puede hacer y es frustrante pero también puede dar esa validación o asegurarle que lo que ha escrito es bueno si yo creo el flujo esto es algo muy importante en estos estos formatos muy estructurados son interesante muy cautivante y trato de no usar este lenguaje burocrático lo más posible pero eso es difícil también si tener otro otra persona que le ayude si es desafiante y otra cosa que ocurre es especialmente con los portales en línea que usan tanto ahora si usted puede subir su narrativa como un documento pdf que bueno pero a veces hay cuadritos con ciertos caracteres que se permiten número de caracteres pero uno no puede poner una diagrama un diagrama lo que uno está tratando de lograr así que uno no tiene la posibilidad de usar una gráfica o una cita yo creo que todo eso va a empezar a evolucionar más a medida que mejore la tecnología pero hay bastantes frustraciones y en cuanto a redactar yo siempre siempre trato de hacer un bosquejo algo usa ver si es algo que usamos antes que podemos volver a usar o algo que hay que redactar de nuevo y a veces hay algo que realmente le gusta de otra propuesta y no lo puede usar porque no funciona no concuerda y esto es doloroso ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Ay? ¿Courtney? Yo trabajo con el condado de Santa Cruz en salud pública del inicio del proceso. ¿Tiene hay algunos consejos sobre controlar la lluvia de ideas? Porque a veces hay muchos diferentes caminos que podríamos seguir y muchas diferentes excelentes ideas pero ¿tienen alguna sugerencia en fijar o si hay una teoría del cambio modelo de lógica y teoría del cambio? Eso puede ayudar a eliminar algunas de las posibilidades porque la idea es de cuáles son las brechas y cuáles son sus metas y a veces si tiene la oportunidad de ver lo que un financiador ha financiado recientemente esto le da una idea de cuáles son las cosas que les interesan y si tienen opciones múltiples de cómo proceder si una o dos o tres de ellas parecen ser mucho más alineado con lo que han financiado en el pasado o lo que quieren financiar en el futuro. Cierto, cierto tipo de proyecto o población o en enfoque, esto le dará muchas claves. No puede, puede que no esté en la solicitud misma, pero a lo que han dedicado los fondos en el pasado. Esas algunas maneras de hacer eso y el consejo que mencioné al principio, tocante a estar listo con sus pedidos pequeños, medianos y grandes va a ser diferente para cada organización. Vamos a decir por decir una solicitud pequeña pudiera ser diez mil diez mil dólares y una mediana cinco veces y una grande de seis cifras a cuáles son los proyectos que ustedes quieren hacer que caben dentro de esas cantidades. Si si quieren hacer una capacitación o algo que apoya a una compra de equipo que ya lo tienen preparado o semi preparado. Y por supuesto, todas las variaciones más grandes también. Pero dice cuando no han planeado por adelantado, entonces es más difícil la lluvia de ideas. Y debo de añadir que Courtney está en una gran una agencia grande planeando estos modelos de lógica y teoría de cambio. Quizá existen al nivel de la agencia, pero quizá no en el departamento. Vea si esas cosas existen en su departamento también. ¿Alguien más? También debo de añadir que es difícil redactar subvenciones, aun si tiene mucha experiencia, porque es diferente cada vez y puede ser muy devastador poner todo su corazón en algo. Y no lo subvencionan. Pero yo creo que ningún esfuerzo es desperdiciado a como hemos dicho reciclar ideas y terminología. Pero cada vez que está tratando de diseñar un proyecto y proponerlo a alguien, ya sean colaboradores, financiadores o los dos, usted está refinando sus ideas. Y es una oportunidad para pensar sobre qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo le explica a otra gente. Y a veces es una manera de comprender los recursos que no se da cuenta que tenía en cuanto a personal o miembros de la mesa directiva. Y vale la pena el esfuerzo y no se desanimen por si las las los primeros esfuerzos no son exitosos, porque eso pasa durante todo el espectro de esta experiencia. Es algo que uno puede mejorar, pero no importa qué tan bueno es uno en redactar, siempre van a haber momentos de desilusión porque no no ganamos a todos los partidos. Es verdad. Hay demasiados variables. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Desafío. 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 Adiós. Digo. Digo. Dejo. Digo. Es una escritora increíble. Esa es realmente su profesión y yo me siento afortunada. que ella es mi persona a quien aunque yo en 100 enseño esto el modelo de lógica y todo ello aún me dudo a mí misma cuando yo soy la que la tengo lo tengo que hacer y aún lo que está diciendo nico aunque lo ha hecho ya por mucho tiempo aún así ha hecho una solicitud eso quiere decir que haya hecho una solicitud nada más y mi estilo de redacción es muy diferente es menos disciplinado y el del de coles ojalá tuviera base su disciplina de ella pero uno encuentra lo que funciona para uno mismo muchas veces yo mismo tenga que tengo que forzarme a simplemente empezar a escribir y y no podría volver a editar y editar la misma frase una y otra vez necesito seguir adelante a veces simplemente echar todo lo que estoy pensando lo que pudiera ser relevante creo que lo he escrito en algún momento donde estará esto para mí es simplemente copiar y pegar todo lo que me pueda recordar de lo que escribí antes que pudiera ser relevante y después puedo empezar a pensar ok donde pertenece esto como dijo nicole antes aún en ese proceso lo esto está tan bueno una manera perfecta de decirlo no y tiene que tengo que sacarlo por por espacio o por o algo que no va a agregar valor a veces creo varios documentos estas son las notas que no quiero desechar completamente a lo mejor vuelva a esto es mucho es extremadamente un progreso un proceso iterativo que sigue cambiando constantemente puede ser confuso en el momento pero esas son esa es la naturaleza de de redactar subvenciones desafortunadamente gracias nicole por esas palabras lo que funciona para uno la otra cosa que es difícil que son las fechas límites todos nosotros tenemos diferentes relaciones con las líneas fechas límites por redactar una subvención muchas veces es más allá de lo que uno ya está haciendo y es difícil controlar su propia línea de tiempo debí de haber mencionado es de tener un cru un calendario en grupo y hacer todo lo posible para que se termine antes de la fecha límite oficial porque las cosas ocurren con esos portales a veces están demasiado llenos o están muy usados con ahí tiene mucho tráfico y a veces hay inconvenientes a último momento si están haciendo un repaso interno si necesita en la mesa directiva aprobar la preso el presupuesto asegúrese que hay lugar para cometer errores para cometer errores de todo tipo a ver y que está diciendo en cada trabajan como un equipo y para para minimizar a es mucho más fácil recortar partes de los textos de alguien más que el suyo o el propio y algún otro algún otro comentario preguntas desafíos bien bueno cuáles sean sus desafíos aunque no los quieran expresar sepan que no están solos y quizá podemos preguntar que pongan en el chat si hubiera otros temas como este a en otras pláticas cuáles serían algunos de estos temas que ustedes quisieran aprender más sobre ellos es muy buena idea si puede ponerlo en el chat esos no nos va a dar idea a sobre qué quieren aprender más ustedes mientras tanto siempre tengo a estos títulos para 10 que tontos pero son maravillosos estas guías y las he usado para varios temas y tengo otro libro a de este tipo este recién se ha actualizado esta es una edición nueva con nuevos recursos comentarios sobre las solicitudes en línea y esta autora beaverly browning está enseñando uno de esos cursos en el community college y tiene tres diferentes niveles y o lo puede hacer por medio de cabrillo y es uno de esos virtuales no creo que no hay una fecha específica es cuando usted pueda hacerlo y las los cobros son bastante razonables para estos es un juego de recursos que le recomiendo y voy a poner en el chat hay un libro que se llama redactar por una buena causa este libro lo encontró lo encontrado muy muy útil y cada vez en cuando me refiero a él otra vez lo voy a poner en el chat si le resulta interesante ni como mencionó cuando uno se siente atorado pegando acortando y pegando diferentes cosas esa es una muy buena manera de desatorarse y leer algo que le ha inspirado en el pasado no tiene que ser relacionado al tema pero a veces eso ayuda a impulsar algunas ideas volver a a el inicio de un capítulo o algo así simplemente para desatorarse de esa pantalla blanca terrorizante muchas veces cuando estoy leyendo artículos o informes o me gusta como dijeron esto eso es básicamente una forma de describir la teoría del cambio o básicamente una manera de describir una declaración de problema o de necesidad una manera cautivante de describir una solución cuando estoy leyendo otras cosas encuentro que a trato de recordar esto entonces guardo este tipo de cosas también como buenos ejemplos e inspiraciones que pudiera no más tengo que recordar dónde fue que lo archivé cosas así también pueden de ser un hábito continuo útil muy 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 verdad pero encontrarlo es de donde lo puso verdad ese es el desafío mientras que todavía los tenemos aquí queremos hacerles saber de unos institutos el eventos de instituto de core y luego quieres mencionar a él la reunión comunitaria sobre el ticket a estamos a patrocinando una reunión comunitaria bilingüe para familias pero también vamos a tener unos padres líderes de una carrera como facilitando para proveer información sobre inscribirse en el kinder transicional este es el momento del año y que se hace esto y hay muchos cambios ahora con el kinder transicional y esto es para que la comunidad pueda aprender sobre esto pronto vamos a tener la inscripción y en junio tenemos en la la última de la serie de este año con de ir a ser revisando de ir a ser por cada una de las condiciones de core y el tema en junio será la vivienda estable y asequible que es una de las condiciones de core para que lo vamos a mandar en un correo y tenemos nuestra encuesta para el día de hoy le agradecemos si pudieran a enviar a la enviarnos sus opiniones sobre qué fue bueno qué funcionó ideas para el futuro y quiero queremos agradecerles a todos por estar aquí